Tres actores de Piratas del Caribe antes y después Keira Knightley es una modelo y actriz británica, conocida por hacer de Elizabeth en Piratas del Caribe. En la actualidad tiene 37 años y así como luce en el 2022. Johnny Depp es un actor, productor, guionista y músico estadounidense. En la película le dio vida al personaje de Jack Sparrow. Actualmente tiene 58 años y así es como luce. Orlando Bloom es el actor que hizo de Will Turner. Hoy en día tiene 45 años y así es como cambió.